Bueno, agradeciendo como siempre la presencia de Canal 6, que nos acompaña durante todo el año para toda la información que tiene la cooperativa y en estos momentos reunido con un grupo de consejeros. En esta oportunidad queremos hacer un saludo de fin de año a todos los socios y a toda la comunidad de Salto, quiero desearle un feliz año nuevo, un próspero 2016, que nos encuentre a todos unidos, trabajando, como siempre, por la cooperativa. Agradecer también el apoyo que tenemos continuamente de los señores delegados, como así también de los empleados que nos apoyan en el trabajo diario. Y bueno, simplemente, como dije, desearles un feliz año y a todo el periodismo también les quiero agradecer que siempre están presentes cuando lo requerimos y que la pasen muy bien en familia. Muchas gracias. Gracias.